Y con esto nos vamos hasta la Unión Americana, oiga, ándele compa chanelillo. Del estado de Durango es donde viene el amigo, municipio El Tlavalilo, cantando guío se los digo, el compa José Martínez, le dicen el chanelillo. No le gustó la pobreza y se fue pa' Estados Unidos. Trabajando en el petróleo, ha hecho buenos billetitos, hoy radica en Justo en Texas, salió cabrón el amigo. Le gustan los buenos gallos, las carreras de caballo. Con su cuaco el poderoso, a como venía ganando, más la envidia es peligrosa, tengan cuidado muchachos. Tiene muy pocos amigos, no se junta con cabrones. Es su primo Rubalcaba, y el Inquemelli, señores, los que le cuidan la espalda, por donde quiera, señores. A mí no me hacen chiquito, dice el compa Chanelillo. En los palenques, en los gallos, en los carriles, caballos, saquen todo lo que traigan, con gusto yo se los tapo. Brito, y verás el caballo, que hoy lo viene haciendo grande. Hasta dólares le meten, para apostar a lo grande, en dos y trescientas varas, no hay animal que le gane. En varias trocas del año, se pasea por Tlago Alilo. Con los vidrios bien oscuros, es su compa Chanelillo, Rubalcaba y Pininini, pisteando por los ejidos. No le gustan los problemas, más no le busques, te digo. El ejemplo de su padre, le sirvió mucho al amigo, del producto de gallina, trae de sobra Chanelillo. Con esas puertas que ya vienen, chicoteados estos ejemplares. Miren nomás, qué bonito, qué bonito es lo bonito. Ay, 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 qué precioso, qué hermoso carrero. Vamos a ver la repetición de cada mala venta, pero se me hace caballo. El brinco, el brinco. En malos pasos anduvo, cuando estaba macho a maco. Haciéndola de coyote, pasando gente al gabacho. Lo agarraron dos, tres veces, no siempre las ha ganado. Su compadre José Lillo, es un hombre de cuidado. Nunca se raja el amigo, y siempre lo ha respaldado. Cuando anduvo por los suelos, siempre le tendió la mano. Hay dos motivos muy grandes para seguirse rifando. Elian y Dilan, sus hijos, siempre los trae a su lado. Pa' que no les falte nada, Chanelillo ha trabajado. Al compadre Chanelillo, no le tiembla pa'l trabajo. Allá en Estados Unidos, la anda rompiendo el muchacho. Mientras que exista el petróleo, hay Chanelillo pa' rato. Yo no les falte nada,, Chanelillo. Yo no te falte nada, Chanelillo, he Postal de Cualiencia. Yo no te falte nada, Chanelillo, he Mano. No te falte nada, Chanelillo, he Corona Lamola. Y si et él, sabes, pedirte nada, Chanelillo. Gracias.